Como dije antes, estoy muy agradecido por todos los conocimientos que he adquirido, todas las herramientas que me han aportado, porque ahora realmente siento que me ha ayudado bastante con el desarrollo de mi persona y a tener todas las oportunidades que actualmente he tenido, tengo. Pues también quiero decir que es una muy buena experiencia, nunca es aburrida, siempre estás aprendiendo algo nuevo, siempre estás practicando algo nuevo y todas estas pequeñas cosas te ayudan a mejorar tus habilidades y a tener un mejor desempeño en lo que es el manejo del inglés.